Mientras que Kevin Quevedo percibió más de 20 mil dólares mensuales en el Goyaz del Brasileirao, ahora estaría ganando alrededor de 10 mil dólares al mes con su nueva línea de ropa que está dando la hora. Tras no encontrar equipo al quedar fuera de los planes de Melgar de Arequipa a finales de la temporada anterior, el extremo nacional tuvo la maravillosa idea de realizar un emprendimiento que viene siendo tendencia en las diversas redes sociales, ya que no solamente tiene muy en claro su público objetivo, sino que se tratarían de prendas para varones muy exclusivas y sofisticadas que con el pasar de los últimos días se están ganando un nombre muy importante. Se trata de KQ Men's, la tienda online del ex atacante de Alianza Lima, en donde ofrece productos de alta calidad y de algodón peruano. De acuerdo a un estudio y a una exhaustiva investigación en dicho rubro del reconocido portal Oberlo, un sitio en la web de vestimenta con un tiempo regular en el mercado podría obtener ingresos de hasta 10 mil dólares mensuales si todo va bien. Claramente estamos hablando de un salario muy relevante para la actualidad del popular quebediño. Sin tener propuestas formales de la Liga 1 ni mucho menos del extranjero, no le quedó de otra que buscar más opciones que le permitan costear sus gastos de manera inteligente y qué mejor que con un negocio. Ahora, muchos dirán que este ingreso por su novedosa tienda de ropa online no se acerca a lo que cobraba en su mejor momento cuando fue vendido al fútbol brasileño como una verdadera estrella del balompié nacional y estando en la consideración máxima de ser una joya a explotar en el nivel más alto que cualquiera podría pensar debido a sus estupendos rendimientos. Recordemos que Kevin Quevedo vistió la camiseta del Goyaz hace algunas temporadas y para decepción de diversos aficionados que le tenían harta fe y confianza, no estuvo a la altura de las expectativas ni retribuyó la enorme confianza que pusieron en él tras su exitoso paso por Alianza Lima, club con el que fue campeón en el 2017. En dicha época ganaba arriba de los 20 mil dólares al mes, además de las bonificaciones extra por cumplimientos de objetivos, minutos jugados y goles anotados. Es decir, tuvo la tremenda oportunidad para que su carrera deportiva pueda explotar como hubiese querido. Pero nada de eso pasó, ya que se enfocó más en hacerla linda fuera de los campos de juego hasta que se aburrieron y lo mandaron de vuelta al torneo local. La temporada anterior estuvo en Melgar y cuando todos pensaban que volvería a mostrar el nivel que alguna vez le conocimos, nuevamente cayó en un vacío que al día de hoy lo tienen como un jugador libre y sin equipo alguno que realmente pretenda contar con sus servicios y que siquiera lo considera un atacante de renombre para reforzar algún plantel en específico. Mientras define qué será de su futuro deportivo, Quevediño prefirió lanzar su nueva línea de ropa para generar mayores ingresos y no quedarse sentado esperando que le caiga un contrato del cielo, por lo que de alguna manera se le rescata que piense en una mejoría ahora que está libre de vínculos y que quizás pueda enfocarse en crecer aún más con su negocio. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías de la diferencia económica entre lo que ganaba Kevin Quevedo en Goyaz y lo que cobra hoy en su nuevo emprendimiento? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.